El nombre de Andrés Tirado, actor de 27 años, sin dudas, ha llegado al corazón de todos sus fans tras destrozárselos con su partida. El artista falleció de forma inesperada y repentina junto a su hermano Jorge Tirado, dejando un hueco en sus seres queridos y muchas incógnitas en torno a su crimen. El actor fue egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y llegó a trabajar en destacadas obras de teatro como el ensayo y en el musical Rentas Congeladas. Andrés Tirado fue hallado sin vida en su departamento, al igual que su hermano Jorge Tirado y su tío. Jorge González, este habría sido el escenario del crimen. Andrés Tirado, quien realizó distintas colaboraciones con directores internacionales, se hizo popular tras su participación en el cine en la película Peña de Lobos en el año 2020. Es así que tras haber sido hallado muerto en su propiedad en la colonia Roma en la Ciudad de México, sus fans se encuentran de luto. Tanto el actor de 27 años como su hermano Jorge Tirado y su tío, Jorge González, fueron encontrados luego de haber sido reportados como desaparecidos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no duda que el caso de Jorge y Andrés Tirado se trate de un crimen, ya que los cuerpos estaban maniatados y fueron hallados con cinta canela en la cabeza. Luego de que se hiciera pública la noticia del crimen de Andrés Tirado, Jorge Tirado y su tío, los fanáticos de los actores decidieron indagar en las redes sociales en busca del último rastro de estos. La última publicación de Instagram de Andrés fue realizada el pasado 10 de noviembre y es una fotografía en la que expresa tristeza.